Hoy me pueden quitar la luna y robar el sol de mi cielo Pueden quitarme la fortuna y hacer que duerma yo en el suelo Pero de ti, que no me quiten ni un minuto más Solo de ti, que no me quiten tu sonrisa, no, no, no De ti, que no me quiten de tu amor Pueden robarme la mañana y sus dolores Me pueden quitar todo lo que soy Me pueden dejar la fortuna en cero Pero por eso no muero, solo muero sin tu amor Pueden robarme la mañana y sus dolores Me pueden quitar todo lo que soy Me pueden dejar la fortuna en cero Pero por eso no muero, solo muero sin tu amor Y me roban tu amor Pueden robarme las ideas Quitarme los sueños que tengo La vista para que no vean Y hasta el lugar de donde vengo Ay, pero de ti, que no me quiten ni un minuto más Solo de ti, que no me quiten tu sonrisa, no, no, no De ti, que no me quiten de tu amor Pueden robarme la mañana y sus dolores Me pueden quitar todo lo que soy Me pueden dejar la fortuna en cero Pero por eso no muero, solo muero sin tu amor Pueden robarme la mañana y sus dolores Pueden robarme la mañana y sus dolores Me pueden quitar todo lo que soy Me pueden dejar la fortuna en cero Pero por eso no muero, solo muero sin tu amor Dime, rompo amor ¡Vámonos! ¡Ay, la, 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 la! Pueden robarme la mañana y sus dolores Pueden robarme la mañana y sus dolores Me pueden quitar todo lo que soy Pueden dejar la fortuna en cero Pero por eso no muero, solo muero sin tu amor Pueden robarme la mañana y sus dolores Me pueden quitar todo lo que soy Me pueden dejar la fortuna en cero Pero por eso no muero, solo muero sin tu amor Si me roban tu amor Me pueden dejar la fortuna en cero ¡Ay, la, 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 la! Gracias.